Niña, ¿por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que pa' estropear las manos Y si me dices que me lo merezco, que soy mar abierta Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja Fue por un error No me digas que fue un error Vamos a tirar por la borda lo que tanto tiempo nos costó No me digas que me lo merezco, que soy mar abierta